Dominique Peralta Porque él era un DJ y le gusta mucho el hip hop y el metal Y decide un día componer unas canciones Y lo escucha la cabeza de una disquera que se llama Stone Throw Y dice, ay este es un artista de los 60 o los 70 Y el caso es que, la típica, que cuando no lo estás buscando te resulta Y le gusta mucho lo que hace, se da cuenta que es una persona de la actualidad Y firma un contrato, le graban su primer disco Y sale esto que también le llaman el Blue Eyed Soul Porque como es blanco, hace música de negros Entonces es una música muy rica No sé exactamente si es lo que más te va a gustar, mi querido Eddie ¿Por qué no? Pues no sé, porque yo te veo más, como que siempre te gusta un poco más prendido y así Pero está riquísimo para todo tipo de situaciones ¿Para un fajecito? Bueno, extraordinario ¿Está perfecto? Extraordinario, sí, tiene de todo Tiene mucha influencia de Estilidad Van a poder oír Uy, claro ¿Te gusta Estilidad? Sí, claro A ver, pues vamos a ponerlo y vamos a empezar con la primera canción que es ¿Cuál? The Valley The Valley El Valle Ajá ¿Vas a vivir a Castillano aquí? Sí Sí She's gotta get out the valley Though her friends don't understand why She's gonna make it in Cali Got a child She's gotta get out the valley If she stays too long she'll die Pero yo no le oigo esta música de negro dicho con todo respeto No, esta primera que escogí es de su último disco Y esta, si le oyes bien, tiene muchísima influencia de Estilidad Es correcto Que te gusta Entonces, la que escogí para después está más clara su influencia más de soul Y lo que es interesante es que este cuate fue DJ por 10 años Y no es tan ordinario que alguien de esta naturaleza escriba y componga Los dos primeros discos que hizo tiene nada más la producción, la composición y casi tocó todos los instrumentos Entonces es un tipo súper talentoso que tiene la visión del DJ que sabe cómo poner a mover a la gente Que se mueva la gente Y por otro lado lo virtuoso de un músico porque realmente es un músico Y en este proyecto, de lo que estamos escuchando, ya está como más contemporáneo Pero pasa por varios matices a lo largo de los cuatro discos de 2009 a la fecha Tiene 37 años Entonces tiene un largo camino y muchísimos fans Entonces tiene como un espectro bastante colorido A ver si podemos poner una canción ¿Cuál es la otra que solicitaste? La de... Está la de... This just ain't gonna work out Esto no va a funcionar Just ain't gonna work out A ver, nos la pone, por favor, ingeniero ¿Qué es el botón? But I gotta tell it like it is And I don't wanna make this any harder than it needs to be So don't cry Don't wanna see your tears Baby, you're gonna be okay Don't wanna see you cry Parece, dice nuestro ingeniero, a Lefouc 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 Sí ¿Cómo se llama? Lefouc Lefouc Esta es la primera canción que escucha el de la disquera que lo firma al principio Y es lo primero que hace, te digo, para como algo de juego Me recuerda un poco a Marvin Gaye Exactamente Que es el rollo del soul, del rhythm and blues Y al principio este era su rollo Que él dice que no era realmente lo que quería hacer Pero la verdad lo hace súper bien Y fíjate que Está rico, ¿no? Hace poco estuvo Obama con este cuate, Jimmy Sullivan Ajá En su talk show y se pusieron a cantar Y una canción parecida, hablando de Obama La cantaba Obama, Sullivan y el grupo que tiene este cuate Por ahí lo subimos a Facebook y a Twitter Ajá Y me recuerda mucho esta música de cuando van rapeando ¿Cómo se le llama? Sí, rapeando Exactamente Es que es justamente como el rollo, ¿no? De esto ¿Pero te gustó? Me gustó ¿Sí? Me gustó, sí, está bien Sí, ahora vale la pena explorar sus cuatro discos Y da para todo el tipo de situaciones En un momento volvemos con otra canción ¿Te gustan las pizzas? Me encantan las pizzas Y sobre todo el término pizza Es que esta es una verdadera pizza O sea, esta no es pizza con doble Z Esto es pizza con X Ajá ¿Y eso por qué? Ah, y tiene una historia ¿Cuáles son las peculiaridades? Y tiene una historia padrísima Alejandro Sousa está con nosotros Alejandro, me da mucho gusto que nos acompañes Este proyecto de pizza ¿Cómo nace? ¿Qué es pizza? Y además, ¿por qué este nombre tan peculiar? Con un maíz, pero con X como México Y la Z como de Italia ¿Cómo nace este proyecto? Este proyecto nace con una idea de solucionar una problemática social Pero usando una pizzería para lograrlo Y el proyecto nace en un bar en Nueva York Como todas las buenas ideas, al calor de las chelas Y nace justamente extrañando la comida mexicana en el exterior Particularmente los huaraches de maíz azul Entonces, en ese momento se me ocurre La idea de hacer la primera pizza de maíz azul del mundo Y eso es lo que es pizza Y se llama pizza con la X, ¿no? Simbólica de nuestra tierra Porque así es como los mexicanos le decimos a la pizza Le decimos la pizza Y esta es la revolución mexicana de ese Este... Producto tradicionalmente italiano Pero ahora ya mexicanizado al 100% O sea, no es un huarache No es una memela No es un sope No es un sope Pero no es una pizza Es una pizza, exactamente Ok ¿Qué lleva de ingredientes? Y ahora contamos la parte social De ingredientes son todos O sea, la idea fue meter como el mundo de la garnacha mexicana Esta comida tan rica nuestra Y montarla sobre esta pizza con base de maíz azul Entonces, todos los ingredientes son 100% mexicanos Tenemos de chapulines, de chile poblano relleno de picadillo envuelto en dos tocinos Escina enchilada Flor de jamaica, flor de calabaza O sea, todo lo que viene siendo realmente lo que nos nutre en el alma, ¿no? De comida del día a día Montados en una base completamente única Ahora, de ahí que ustedes regalan pizzas Sí ¿Cómo es esto? Nosotros, en el restaurante todo se vende por rebanadas Entonces, después de cada cinco rebanadas que nosotros vendemos Automáticamente se genera una sexta rebanada de forma inmediata Para jóvenes en un perfil de abandono social O sea, son jóvenes que estaban en calle Que tienen historial criminal Que tienen dependencia de drogas Abandono familiar y rezago educativo Chavos y chavas que tienen una gran problemática reinsertándose a la sociedad Y estas rebanadas las vamos generando simple y sencillamente con el consumo de nuestros comensales Entonces, todo el mundo que viene al restaurante Con cada mordida que le da una rebanada Ya está impulsando este cambio Y estas rebanadas las vamos generando, ¿no? Conforme vayamos vendiendo Y las vamos y las entregamos una vez a la semana Y todos los beneficios ¿Las entregas en dónde? Ahorita las entregamos en Fundación Renacimiento Que está en Tepito Que es un albergue para jóvenes de este perfil Y los invitamos a participar en un programa de empoderamiento Que llamamos La Ruta del Cambio Donde hay una serie de filtros de compromiso Tienen que ser voluntariados Les damos un corte de pelo Un baño, un diagnóstico médico Una camiseta Todo un proceso de rehumanización y redignificación Más aparte las rebanadas, ¿no? Que vamos generando A ver, a ver, a ver, espérame Soy Edwin Warman y platico con Alejandro Sousa Creador de eso que se llama PIXA Ustedes no solo van a regalar una rebanada de pizza O pizzas a esta fundación A estas instalaciones en Tepito Sino que además hacen una recuperación De ayuda en la recuperación de esta gente Dándoles labores Dándoles un oficio a lo mejor Y haciéndoles un cuidado de higiene Sí Principalmente ¿Y quién paga eso? Nosotros Todo lo pagamos nosotros como empresa social A lo que nos dedicamos en esencia Es a la reinserción de estos jóvenes Mediante dos cosas Mediante un empleo formal en la pizzería Y mediante una plataforma de empoderamiento integral Entonces A todos los chavos que se graduan de nuestro programa Que es la ruta del cambio Después del Del tema de higiene Después del diagnóstico médico Reciben una oferta formal de empleo En el restaurante Entonces Hoy en día Si tú vas al restaurante El 80% de las personas que trabajan ahí Son agentes de cambio O chavos y chavas Graduadas de este programa ¿Cuánto dura el El programa El programa El seminario? Aproximadamente 11 o 12 semanas Dependiendo A veces tenemos un Un tipo express Dependiendo del compromiso De los jóvenes Es decir Bueno ¿Cómo seleccionas Quién va a tomar el curso? Son jóvenes Del perfil que te mencioné Entre 18 y 30 años Que simple y sencillamente Levantan la mano Y digan Yo quiero participar Porque el programa que te mencioné Es una pulsera Que de hecho aquí la traigo Es un artefacto físico Entonces nosotros les vamos haciendo Perforaciones Conforme van avanzando Entonces al fin Al fin y al cabo Yo no selecciono a los chavos Los chavos se auto seleccionan Y si cumplen sus X número de semanas Se gradúan Se gradúan Correcto ¿Cuál sería la condición Para no graduarse? Déjame ir a Noticias A Informe Vial Y volvemos con pizza Mientras me calientan Un pedazo de pizza Vamos a probar Estas pizzas De maíz azul Ahora le digo Dónde están Soy Eddie Warman Y estamos de regreso Siempre en 88.9 Esta pizza De maíz azul Está muy buena Es con chapulines Con quesito Con salsa roja Están ahí En la calle de Liverpool ¿Qué número? 162 162 Entre Amberes Y Florencia Y Florencia Pero lo más importante Es que dos días Antes de que abrieran Esta pizzería Nunca habían hecho una pizza Pero lo más importante Es que nació por un proyecto De rescate social De apoyo social No únicamente Como un restaurante comercial Como los que todos conocemos ¿A qué le llamas tú Un agente de cambio O una ruta de cambio? Alejandro La ruta del cambio Es el programa que tenemos Para poder emplear A los jóvenes Que estaban previamente En situación de calle Y a un agente de cambio Lo llamamos Aquel joven Que se graduó De la ruta del cambio Y que ya es un empleado Formal en la pizzería ¿Hasta dónde pueden llegar Estos jóvenes? ¿Y cuánto vale una pizza? Porque son grandes Son grandes estas porciones Que tú estás haciendo Sí, esta pizza De hecho no hay comparativo Del tamaño Son más grandes que todas Y así lo queríamos hacer Para que estuviera bien tupida Y que te apapache ¿No? Al comértela Y cuestan O 50 pesos O 60 pesos Una rebanada de estas enorme Una rebanada enorme Sí Es como media pizza De una pizza normal Sí Sí, sí, sí ¿Cuántos chicos Ya se han graduado Y qué pasa cuando se gradúan? Se han graduado 11 Y cuando se gradúan Significa que ya se emplearon En la pizzería Y pasan a ser Empleados formales ¿No? Entonces se logra El primer paso De la reinserción Que es tener Un significado Un porqué en la vida Un ingreso fijo Y un trabajo Y ya finalmente Después de eso Empezamos a empoderarlos De otras formas Hasta que logren La vida independiente Se salgan del albergue Y hasta que puedan ya Recobrar las riendas De su propia vida ¿No? ¿No vuelven a la droga? ¿No vuelven a la calle? ¿No vuelven a la delincuencia? Sí Hemos tenido temas De recaídas En este año Que llevamos operando Hemos aprendido mucho En cómo Volver Este restaurante Un espacio Que realmente Empatice Con sus necesidades Porque si es una realidad Que los hábitos Toma tiempo Cambiarlos ¿No? Para quien nos acaba De sintonizar Pizza Es un pequeño Restaurante De pizzas Que lo que hacen Es incorporar De cada cinco pedazos Que se venden De una pizza De cada cinco rebanadas Una Rebanada Entonces la regalan Y con eso Ayudan a que Los chavos de Tepito Por pronto Se incorporen Trabajen Tengan higiene Y tengan un futuro ¿Cómo pueden localizarte Si alguien te quiere escribir? Si alguien quiere hablar De estas pizzas Con este fin social En la provincia O en Estados Unidos Este Nuestras redes sociales Todas son Pizza MX Hacen la página de internet También En Facebook Twitter Con X Con X Pizza MX Y si tenemos Planes de crecimiento Lo más conveniente Es que estén atentos A todos nuestros comunicados Y la forma más fácil De ayudar Es yendo Y comiendo Y participando Y comiendo pizzas Exactamente Yo te felicito Por el proyecto Y te invito A que regreses Con más pizzas Y hablar de esta incubadora Que tiene Maravilloso Muchas gracias Alejandro Sosa Muchas gracias Felicidades por este proyecto Verdaderamente Merece un reconocimiento Y Y Y Y Y Y Y